Hoy forma de la siguiente manera Número 1, César Páez 2, Ignacio Videla 3, Rodrigo Cano 4, José Barreto 5, Marcos Martín 6, José Blanco Número 7, Lucas Cantrell 8, Jonathan Quisera 9, Ariel Altamirano 10, Nicolás Echeverría 11, Maximiliano Cano El banco de suplentes está integrado por Elías Gutiérrez con la número 12 13, Cristian Calvimonte 14, Agustín Luján 15, Jonathan Barbera 16, Luciano Mateo Número 17 para Maximiliano Rivero Dirige técnicamente el señor Carlos Arribas 1, César Gansisti Número 2, Marcelo Arozarena 3, Matías García Número 4, Leandro Larramendi 5, Antonio Velázquez 6, José Sánchez 7, Germán Milla Número 8, Sergio Nieves 9, Pablo Medina Con la 20, Matías Fraile Número 11, Enzo Nieva El banco de suplentes está integrado por Esteban Gómez Cristian Barraco Julián Chiapelo Pablo Tolosa Leandro Milla y Facundo Molina El señor Ezequiel Carletti La terna arbitral encargada de administrar justicia en la tarde de hoy de la ciudad de General Pico árbitro principal del encuentro el señor Gerardo Vinchaurrondo Asistente número 1 Oscar Gamboa Asistente número 2 Mailen Saavedra ¡Citen el hermanito! 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 ¡Gracias! 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 Barretos de otra puta... ¡Gracias! ¡Bien, Reusos! ¡Gracias! ¡Bien, Reusos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Ahora sí. ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Marquito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tú también, bueno más! ¡Vamos! 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 Gracias.